Música Amigos gracias por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de FVTV y ahora vamos a tratar temas internacionales y para tratar estos temas siempre acudimos a los expertos, a los conocedores a la gente que tiene experiencia en esta materia y para mí es muy grato recibir en el programa a un ex compañero de trabajo gran amigo, experto diplomático, analista internacional, profesor universitario y amigo de esta casa me refiero al embajador Julio César Pineda. Embajador, muy buenos días, gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación a conversar. Buenos días, un agrado siempre porque sí que hay una gran cantidad de gente que nos sigue desde el exterior muy interesada en la temática venezolana. Así es, bueno, hay varios temas, pero me gustaría que comenzáramos por el tema de la Corte Internacional de Justicia y lo que está ocurriendo con el territorio exequivo. Incluso llegamos a leer ayer en algunos avances de sitios en internet sobre la posibilidad de comenzar explotación petrolera. ¿Cuál es la situación de Venezuela hoy por hoy con ese tema del exequivo, Julio César? Bueno, mira, Guyana parte de un supuesto que no es válido. El artículo 53 de la Corte Internacional de Justicia dice que cuando un Estado se niega a asistir, como es el caso, según ellos, de que Venezuela no asistió el lunes al encuentro con Guyana para delimitar o la validez o no del áudio arbitral de 1899 sobre lo híbrido para nosotros y para ellos válido, donde le dan el territorio de Guyana a ellos, se equivocan porque el artículo 53 de la Corte Internacional de Justicia señala que la no asistencia se va como válida para el otro estadio, pero cuando los dos estados han aceptado la competencia de la Corte y resulta que Venezuela, tradicionalmente, su política internacional no acepta, de hecho, de plano, la competencia de la Corte Internacional de Justicia para cualquier problema, como si lo tiene Colombia, que fue con Nicaragua o un diferendo, o el mismo caso de Chile y Bolivia. De acuerdo al pacto de Bogotá del 48, algunos estados latinoamericanos aceptan de pleno derecho a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Venezuela nunca ha aceptado, por la mala experiencia que hemos tenido en los debates, sobre todo al arbitraje que hemos tenido y laudos, y preferimos llevar el asunto entre los estados directamente, de acuerdo al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas que establece mecanismos de solución de controversia. Por supuesto que Guyana quisiera deshacerse del acuerdo de Ginebra de 1966, donde Gran Bretaña reconoce la posibilidad de reabrir el debate. Eso gracias al gobierno de Romulo Vestancur, y en ese sentido gracias al canciller Falcón Briceño, que reabrió el debate diciendo que no reconocibamos el tratado de 1899 por híbrido, porque ni siquiera estuvo Venezuela presente cuando se definió el caso de Guyana, en el caso del Esequibo. Y por lo tanto, para nosotros no existe, sino que el territorio venezolano son 150.000 kilómetros cuadrados. Lo que pasa es que realmente ha habido descuido de todos los venezolanos. Fíjate que Argentina tiene apenas 12.000 kilómetros cuadrados y siempre reclaman las Balvinas, o la Gran Bretaña y España tienen el difrendo que es por 7 kilómetros de Gibraltar. Y nunca pierde España la oportunidad de señalarlo. Venezuela, con todos los gobiernos ha sido muy negligente, pero sobre todo con el presidente Chávez, que por ganarse los 12 votos del Caribe en los foros internacionales, no quiso llevar el tema, ni tocarlo, ni oponerse a las concesiones que Guyana estaba dando a compañías extranjeras. Y de hecho, un pecado horrible en la reformación venezolana, en la actitud del presidente Chávez, que ahora el presidente Maduro ha querido reivindicar, diciendo que el sol nace en el Esequibo, y con pronunciamientos de militares y de políticos. Lo cierto es que en este caso concreto no fuimos capaces de llegar a la acuerdo con Guyana, dejamos que el secretario general mandara el caso a la Haya, a la Corte General de Justicia, pero en eso el lunes pasado coincidió el gobierno, la oposición, y todos los intelectuales y diplomáticos venezolanos, de que la Corte no es competente cuando un Estado no acepta la competencia, y Venezuela nunca la ha aceptado, por lo tanto no pueden llevarnos a la fuerza de la Corte General de Justicia, y preferimos siguiendo con el debate bilateral, la discusión bilateral. Pero tenemos que tener más efectivos, porque Guyana sigue dando concesiones a compañías petroleras de muchos Estados, incluyendo chinos, rusos, norteamericanos, y estamos perdiendo 150.000 kilómetros cuadrados, que no solamente es el territorio Carlos, sino que también es la proyección de la salida al Atlántico, que no es el territorio, y que prácticamente la tenemos perdida si no hacemos algo por ese tiempo, y es bueno que ustedes pongan este tema a nivel de opinión pública, porque tenemos que tener una opinión unida de todos los venezolanos, más allá de los gobiernos, o de las situaciones coyunturales, es un tema de vitalidad, son 100 veces, el Estado no es parte, está allí, y la biodiversidad que hay, la riqueza de materias primas, petróleo, madera, y además, eso que te decía la proyección al Atlántico. Por lo tanto, yo creo que es tiempo de unir criterios y seguir adelante en esa lucha. Ahora bien, por cierto, también se habló en una oportunidad hasta de una base espacial que se iba a montar allí, pero te pregunto, haciendo referencia a esta negligencia que ha tenido Venezuela en el caso del Esequibo, en unos gobiernos más, en otros gobiernos menos, pero negligencia al fin, ¿qué tanto nos puede costar hacia el futuro? Muchísimo, porque perder 150.000 kilómetros cuadrados, materias primas, como te decía, petróleo, madera, biodiversidad, y sobre todo eso que te decía, la salida, la fachada atlántica, que no tenemos nosotros, mayor salida, y se nos podía trancar con Trinidad, con Surinam y ahora con Guyana, cualquier libertad de movimiento en esos mares. El gobierno, en una oportunidad, captó un buque que estaba en esas aguas, lo llevó a Margarita, ha habido gestos, pero aislados, no hay una política oficial, los sequibanos que están por ahí en las calles de Ciudad Bolívar y de Margarita, no tienen protección de ningún tipo, no tienen cédula, no tienen pasaporte, no hay desarrollos en la zona fronteriza, no ha habido ningún decreto para anexar ese territorio a un estado venezolano, o sea Bolívar, o sea el Tamacuro, o crear un estado nuevo. Es decir, ha habido una negligencia completa, total, y más sobre todo en los últimos años, como usted decía, porque el presidente Chávez no hizo ninguna crítica bajo el criterio que tenía que desarrollarse, se le dio toda libertad a Guyana de dar concesiones, y ahora estamos en un proceso de que tenemos que llegar a un acuerdo como de lugar, y ya nos están llevando a la fuerza la Colegio General de Justicia, donde Guyana insiste con todo lo que son los votos del Caribe y algunos votos de simpatía a nivel regional, en un momento tan difícil para Venezuela que está rechazada por la comunidad mundial, para un debate de este tipo, tenemos todas las empresas, así que, lo que estamos haciendo aquí en Venezuela es tratar de echar las conferencias, sustrar, ayer mismo en la universidad tenemos un trabajo largo con Milos Alcalá y con Milagro, Betancur, que son diplomáticos de alto nivel en Venezuela, sobre el tema, y estamos en esa materia, por eso te felicito que toques el tema, aunque siempre allá me pongo, hay mucha gente venezolana que sigue el tema, y que al margen de lo que pasa en Venezuela, esto tendremos que seguir defendiendo, porque es para los nietos en el futuro de lo que Venezuela. Así es, siempre con Milagro, con el embajador Alcalá y contigo Julio César, estamos muy pendientes de eso, son quizá ustedes nuestros principales consultores. Ahora, ¿qué puede hacer Venezuela desde el punto de vista diplomático y jurídico ante el otorgamiento de concesiones, como se decía hace unos minutos? Lo que pasa es que las malas relaciones que tenemos con Estados Unidos dificulta, porque algunas de las grandes compañías son precisamente norteamericanas y vinculadas al gobierno de Trump, que están allí como la Exxon, y tantas otras compañías. Los chinos y los rusos no nos hacen caso por la deuda que le tenemos, que a pesar de ser solidarios con el gobierno del presidente Maduro, donde haya posibilidad de negocio, lo están haciendo. Yo creo que aquí hace falta una diplomacia latinoamericana muy fuerte, pronunciamiento de todos los gobiernos ahora que tenemos por lo menos la simpatía hacia la democracia y los derechos humanos. Aquí, son 18 países cuando se pronunciaban la OEA, había falta llevar estos temas a cualquier forma internacional, como lo hace Argentina con las Malvinas y como te decía, son solo 13.000 kilómetros cuadrados, pero Argentina no hay un evento donde no esté al día. En cambio, nosotros no decimos nada, no planteamos nada, no vamos a los congresos internacionales y dejamos morir esto. Yo creo que ahorita lo que hay que insistir es seguir en los buenos oficios, fortalecer, ojalá que el gobierno hiciera lo que hizo Evo Morales cuando discutió el tema del marco. Así es. se llevó a todos los excancilleres y a todos los expresidentes al margen de la política interna, ojalá que se convocara a todos los venezolanos a conocer la materia y hacer un frente único y exigir tanto a Estados Unidos como a los rusos, a los chinos, a los que están haciendo inversiones grandes en Guyana, primero decir que cualquier acuerdo de eso puede caerse mañana porque eso no tiene la población de la Asamblea Nacional y que en segundo lugar de que tenemos que volar esa frontera, tener presencia militar, darle reconocimiento a los exequivanos. Ya una vez tuvimos un defecto que animamos una rebelión ahí en el Ropuruni y los dejamos solos y eso hizo que Guyana ocupara militarmente el territorio. Pero bueno, es que hay que seguir trabajando y en el derecho internacional no se pierde la reclamación si hay una actividad diplomática pero también de desarrollo regional y fronterizo. Sí, Julio César, abuso de tu tiempo si te pido dos minutos mientras voy al corte porque al regreso quiero que hablemos de la Unión Europea y también de este comunicado que se acaba de emitir este viernes del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Amigos, vamos a la pausa. Enseguida continuamos nuestra conversación con el embajador Julio César Pineda. Allá venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!